Un músico viene y te pide... ¿Qué es lo que te pide? ¿Que suene igual? Que sea exacta... Hay veces que vienen y te dicen, yo quiero que me hagas una Gibson Les Paul Que diga Gibson Les Paul en la cabeza Y yo por ejemplo, por lo menos yo, le digo que ni en pedo se lo hago, viste Claro Pero hay gente que sí lo hace, que le pone Gibson Les Paul, todo Depende Y hay gente que viene y te dice, mira, yo tengo una Gibson Les Paul Pero pesa un montón Y además quiero que la escala sea como una de Stratocaster Porque me queda más cómoda para la mano Y además quiero que, no sé La tapa sea de psicomoro, bueno, pueden pasar las dos cosas, viste Claro Hay de todo Igualmente yo, como te digo, estoy tratando de mi camino llevarlo hacia hacer mis guitarras Siempre, no hacer copias, viste Hago... ¿Pero qué sonido te gusta a vos, para la eléctrica? O sea, vos tenés siempre como una aspiración X que tratás de seguir en función del exterior, por ejemplo, de las clásicas, o no? No, depende de qué esté diseñando, digamos Si estoy... Por lo general mi proceso creativo arranca con una idea de... suponete... no sé... armar... en este caso armé esta viola porque estaba como medio falatizado con la Jazzmaster Y quería armar mi versión de la Jazzmaster Expliquemos qué es la Jazzmaster La Jazzmaster es un modelo de Defender que surgió en los sesentas, a principios de los sesentas Que se usa mucho para la música surf y para el punk La usaba mucho, por ejemplo, Kurt Cobain, suponete, o los de Sonic Youth, bandas que a mí me encantaban Entonces... me pintó por ese lado, digamos, hacerle como un tributo a la Jazzmaster Y ya está listo... Y ya está listo...